Bienvenidos, bienvenidos, hoy lunes 7 de octubre, nuevamente estamos con ustedes en Cato Media Sports, agradecerles por su fiel sintonía noche a noche a partir de esta hora, a las 7 de la noche, aquí junto a nosotros con todo el análisis deportivo y la información deportiva detallada, pero no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecerán justamente en la parte de aquí abajo, Cato Media guión bajo UCC, aquí aparecen y agradecerles nuevamente por su fiel sintonía y arranquemos porque hay mucha información, ya la jornada de Liga Pro, la nuevamente jornada de Liga Pro ya está prácticamente terminada y esta semana es semana de eliminatorias, hasta la próxima semana, el día martes donde Ecuador jugará ante Uruguay y este jueves ante Paraguay, pero todo eso estaremos desarrollando en estos bloques de Cato Media Sports, pero antes déjenme presentarles a cada uno de mis compañeros que están junto a mí día a día. Ahora, empecemos por el ala derecha, el mejor amigo de Sebastián Becacese, sé que lo ha llamado para que lo convoque a Leonardo Campana, señor Paul Ayala, bienvenido. Buenas noches compañeros y buenas noches a todo el público que nos ve en las casas de 7 a 8 de la noche. El día de hoy un programa un poco diferente por las noticias que a lo mejor la mayoría ya conoce, sino pues quédese para ver toda la información que tenemos el día de hoy del trágico accidente que ha golpeado a la mayoría de los fanáticos del fútbol ecotriano, en el cual está involucrado Marco Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el fallecido jugador independiente del Valle, Cabezas. Así que difícil sobrellevar el programa el día de hoy por el tema de estas terribles noticias que nos azotó por sorpresa a todos nosotros, pero esperemos que todo salga bien y que haya una pronta recuperación por el jugador de Liga Deportiva Universitaria. Así es, Paul. Y pasemos a la izquierda, el mejor amigo del señor Leonel Álvarez, el que le da los detalles tácticos, Jorge Aguirre, bienvenido. A eso es donde se dedica, pues no, a ver fútbol de Liga y todo. ¿Cómo está público? Muy buenas noches, un fuerte abrazo y un saludo a través de la pantalla, una jornada de Liga Pro bastante emocionante. Queda a saber, bueno, ya ustedes habrán conocido el partido entre Macará y Delfín de Ambato, una universidad católica que ganó ante el mismísimo Cumbayá, una jugada, cierto, polémica en ese penal que le cobraron a la Chateauley. De ahí también perdió Barcelona, ganó, gustó y goleó el Nacional. Emelec que se va con un empate amargo del capo delante de una sociedad deportiva Ocas y Liga de Quito que terminó ganando ante Lorenze. Y ya en esta semana, como lo decía Diego, se vienen las eliminatorias. A ver cuál será el planteamiento que plantea Sebastián Becacese ante la Paraguay de Gustavo Alfaro. Bueno, pasemos a mi lado derecho junto a mí, Juan Pablo Cortés. Bienvenido nuevamente a Cato Mi Esportes. Sí, yo no soy mejor amigo de nadie, Diego. Todavía no, todavía no, todavía no. No me digas, no me digas nada todavía. Bueno, cómo arrancamos lunes de bendita Liga Pro, Diego. Bendita Liga Pro, resultados de la nada Liga de Quito, otra vez puntero. Sacó los tres puntos contra Lorenze en su estadio. A Independiente del Valle se le fue la oportunidad de mantenerse como puntero, único puntero, empatando con el Muchucruna. Tristes noticias con lo acontecido en el choque que ocurrió esta mañana. Y también tenemos un poco de temas de selección ecuatoriana. Vamos a ver qué nos depara esta semana. Gracias, Juan Pablo. Y por último, pero no menos importante, el mentor de Ariel Holland. Todo lo que está haciendo Ariel Holland en Barcelona es gracias a él. Es porque él le está dando las ideas. Señor Yanino Fayone, bienvenido. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para mis compañeros panelistas y para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana y cada noche. Me gustaría hacer un corto saludo, solo con las palabras del ilustre Guillermo Almada por todas las situaciones que han ocurrido, tanto en el campeonato ecuatoriano como fuera de este. Almada una vez dijo, cuando el futbolista ecuatoriano cambie el chip de su cabeza, es cuando Ecuador va a ser potente. Muchas gracias. Contutente. Gracias, gracias Yanino. Pero arranquemos con los resultados de esta novena jornada de la segunda etapa de Liga Pro. Si podemos ver los resultados, Adrián, ayúdame ahí. Y arrancamos porque el día viernes empezaba esta novena jornada con Libertad ante Cumbaya. 2 a 1 ganó el equipo Lojano. Muchucuruna empató 1 por 1 ante Independiente del Valle. Deportivo Cuenca 1 por 1 ante Técnico Universitario. Y Barcelona que no logró ganar ni empatar ante el Nacional y lo aplastó el conjunto militar 3 por 0. El día domingo, Universidad Católica 2 a 1 ante Imbaura. Liga de Quito 2 a 0 ante Orense. Y Emelec 0 por 0 ante Sociedad Deportiva Aucas. Pero regresemos al 3 a 0 del Nacional ante Barcelona, el señor Juan Pablo Cortés. Este Barcelona que la verdad que no despierta y a semana seguida sigue sin poder ganar y marcar. Sí, lo dije hace algunos días aquí con Giannino que me cuestionó que Barcelona era un equipo hundido. Sí, o sea, a pesar de todo el equipo torero aún tiene chances de matemáticamente llegar. No, siempre he dicho. Hasta Emelec de chances de matemáticas. Sí, pero yo consolido mi comentario. Barcelona es un equipo hundido, los jugadores juegan mal, no tienen pasión, no tienen garra. O sea, entonces con un equipo así no se puede aspirar a llegar a una final de campeonato ecuatoriano. Para nada. Paúl, Barcelona la verdad que no hay una idea futbolística clara. Ariel Holland creo que le han dado de más las llaves y creo que ha hecho todo lo que él ha querido. Pero este proyecto, si se puede decir así, no termina de consolidarse y suena ya a campanas de que podría tener una salida el técnico argentino. Mira, Diego, yo no tengo pelos en la lengua, yo no estoy vendido a ningún tipo de persona o institución, así que puedo decir lo que pienso sin temor a lo que puedan decirme. El presidente de Barcelona, el señor Antonio Álvarez, hipotecó el equipo canario y se lo dio a Ariel Holland. Cometió el mismo error que cometió la presidencia independiente de Avellaneda cuando Ariel Holland dirigía ese equipo. Todos sabemos qué pasó, tuvo que venir un influencer a hacer una recaudación de dinero para que el equipo rojo no vaya a descender. Ojalá eso no le pase a Barcelona porque más allá de lo futbolístico no se ha escuchado mucho, quién sabe por qué. Pero yo desde hace rato vengo mencionando que hay problemas en Barcelona que en las redes, que en los programas periodísticos no se dice. Así como dice Diego, Ariel Holland está casi a un pasito, a un paso de cerrar su salida del club canario y Barcelona vuelve a entrar a ese ciclo que ha empezado desde que salió Guillermo Almada, porque recuerdo que salió. Después de Guillermo Almada llegó Leo Ramos, después de Leo Ramos llegó Tabaré Silva, se fue Tabaré Silva, después de Tabaré Silva, Bustos. Después de Bustos, ¿quién llegó? Ah bueno, segundo Alejandro Castillo se puso como asistente técnico. Y parece que va a volver otra vez segundo Alejandro Castillo a dirigir el clásico del astillero. Antes de que empiece el programa, mis compañeros habíamos entrado en un poco de debate lo que iba a ser este clásico, que para algunos, por el nivel en el que vienen los dos equipos del astillero iba a ser un poco aburrido. La verdad, a mí me parece un clásico como cualquiera, un clásico de pronóstico reservado, en el cual nunca hay favorito, porque el año pasado nos sorprendió un Emelec que venía muy mal y un Barcelona que venía muy bien, casi invicto en casa y Emelec pudo hacerle tres goles. Así que yo no sé qué esperar de este clásico del astillero, no sé qué esperar de Barcelona, pero sí sé qué esperar de Emelec, porque por lo menos, más allá de los problemas dirigenciales del equipo azul, parece que el señor Leonel Álvarez tiene una idea de juego, que ya pudo ser demostrada entre Kumbaya y entre Aucas. Más allá de que no se hayan podido conseguir los resultados por falta de plantilla. La plantilla de Emelec es limitada y tiene dos culpables, Torres y Pilegui. Bueno, Paul, y antes de continuar con los demás panelistas, escuchemos a Marcelo Zuleta, técnico de El Nacional, que brindó declaraciones luego de la victoria de su equipo ante Barcelona Sporting Club. Escuchemos. Los puntos altos de este equipo, la defensa, que aguantó lo que viene, que viene de jugar un partido hace 72 horas, Gabriel, obviamente, con su magia, Alejandro, que le dije que iba a hacer un gol, cabezas, y se le abrió el arco, pero bueno, ahora seguramente nos tendrán un poquito más de respeto, Nacional va y trata de ganar en todos lados, intentaremos hacerlo mejor para seguir sumando y poder seguir en la Copa, esa es la idea. Estamos bien, estamos bien, los muchachos dejaron todo, decidí el mismo equipo con Liga, porque se lo ganaron, porque hicieron un gran partido. Hoy se vio el fútbol que por ahí nos estaba faltando, que muchos decían que el equipo de Zuleta no fue ganada ni nada, pero bueno, de a poco le vamos metiendo esa dosis de fútbol. Seguramente no tuvimos espectacular los 90 minutos, pero tuvimos muchos momentos. Escuchamos al técnico de El Nacional, Jorge Aguirre, El Nacional que Gabriel Cortés, Fidel Martínez, ex jugadores de Barcelona Sporting Club, brillaron en este día sábado ante el conjunto canario, su ex equipo, pero toda la responsabilidad de lo que pasa en Barcelona es de Ariel Holland o también tiene parte de culpa la dirigencia y los jugadores. Como te decía Dios, los galácticos del Nacho, en su tiempo, cuando llegaron al Nacional, yo creo que el partido que se planteó allá en el Olímpico de Atahualpa no fue el bueno. La verdad, Ariel Holland viene de una mala racha en su día de juego. El tema de los jugadores también, si se quiere decir, porque un medio campo, la verdad, bastante pobre con Jesús Trindá y Ixon Arroyo, que a pesar de que lo sigan manteniendo, para mí no rinden. Tiene a los nadie, se usa la banca. Yo creo que también el técnico no le puedo plantear el cara a cara Internacional, que hasta con 10 jugadores por la exposición de Fernando Mora siguió jugando mejor. Para mí Nacional tuvo hasta oportunidades más claras. Es verdad que Barcelona también tuvo algunas claras, creo que una de Rivero en el primer tiempo. De ahí poco, la verdad, se vio en esa faceta ofensiva del equipo canario. Y la verdad, ojalá que este parón de selecciones, por lo menos, a Ariel Holland se le vea una idea de juego ya un poco más perfecta, porque es un clásico del astillero que no te perdona, que la verdad, si ya la hinchada no te aguanta contra perder contra Nacional, perder contra Berencia, perder contra Liga de Iquita, empatar contra Libertad de local, y que Melec si llegara a ganar en el Monumental, perdón, yo creo que ya la verdad la hinchada no va a dejar que Ariel Holland continúe en el cuerpo técnico, porque recordemos que si no se da la renuncia de Ariel Holland, Barcelona tuviera que pagar más de 700 mil dólares por la salida del técnico de Ariel Holland. Giannino Falloni Las decisiones de Ariel Holland saca a Brian Ollola, que era el que más mostraba algo de picante, algo más picante en todo lo que presentó Barcelona el día sábado. Entra a Yorcaef Reasco y ni siquiera le ha dado una oportunidad a Alen Obando y hace semanas atrás vendieron al público amarillo la idea de la refundación y de que iban a darle oportunidad a los jóvenes. Alen Obando no forma parte, sin duda alguna, parece ser de esta refundación. Y eso que hasta antes de Ariel Holland, Alen Obando creo que era el que llevaba la bandera a los UTIMios en Barcelona Sporting Club. Eso es lo que tú comentaste, lo que yo más le critico al técnico Ariel Holland. No es las decisiones que toma dentro del campo o no es lo que llega a suceder, porque al fin y al cabo en el partido contra el Nacional la derrota bochornosa más se dio por la parte de los jugadores porque no te pueden hacer un gol al minuto 3, 3 partidos, porque se lo han hecho en 3 partidos. Los jugadores entran dormidos, entran caminando al campo y eso ya no es culpa de Ariel Holland. Pero lo que yo sí le critico al técnico argentino es la falta de carácter a la hora. Si ya te entregan las llaves de un club, tú no puedes no tener el carácter necesario para, si es que ya decides desistir de unos jugadores, no buscar en ellos la solución cuando tu idea de juego no es clara o tu idea de juego no se resuelve. Como lo que pasó en el anterior partido ante Libertad. Si empiezas con los UTIMios de titulares y los 45 minutos tu idea de juego no se llega a complementar, ¿qué hace Ariel Holland? Saca los 3 UTIMios que tanto vendió de la refundación y mete a los 3 que él mismo decía apartar a esperar a que ellos le solucionen el partido. Así cualquier jugador no te va a querer jugar un partido porque si no eres lo suficientemente, no tienes el suficiente carácter como para separarlos y trabajar en tu idea de juego, sino que renuncias a esa misma idea de juego para esperar a que los jugadores que una vez tú estás apartando te razonan el partido, nunca vas a poder llegar a la plantilla que es lo que no ha podido hacer Ariel Holland, no se ha podido conciliar como un técnico querido dentro del plantel de Barcelona Sporting Club. Y está bien, no puede ser querido, pero si ya quieres plantear una idea con tus jugadores, con tu forma de jugar, no puedes luego esperar a que los jugadores que tú estás aportando te quieran salvar el resultado porque no lo van a hacer, porque no los tratas con respeto y no les buscas una salida necesaria, por así decirlo. Bueno Yanino, quedemos ahí de momento con el tema Barcelona Sporting Club y vámonos a un breve corte y regresamos con mucha más información aquí en Kato Midesports. Regresamos, regresamos a Kato Midesports, por su programa deportivo favorito y en el anterior bloque hablábamos sobre Barcelona Sporting Club que cayó ante el Nacional 3 por 0 en la capital. Juan Pablo Cortés. Sí, justamente concordando con estos datos, Barcelona solo ha podido sacar 4 de 15 puntos posibles en estas últimas 5 jornadas de Liga Pro. También cabe resaltar que en sus últimos 3 partidos en la sierra no ha podido sacar ni un solo punto y en esta segunda etapa de Liga Pro se posiciona como el segundo peor equipo que juega de visita solo por detrás de Cumbaya. Durísimo, durísimo para un equipo que en la primera etapa solo perdió 2 partidos en las 15 jornadas de campeonato ecuatoriano, llevarse únicamente 2 derrotas para luego en la segunda temporada... Y aún así salió Diego López. Y aún así se le criticó a Diego López la manera de jugar, pero al menos te conseguía los resultados. Y tenía un equipo consolidado, una idea consolidada, que tal vez el equipo no le podía rendir el partido completo, pero creo que para eso estaba el parón entre etapas, el parón de Copa América. Y no tenía una plantilla limitada tampoco. Ajá, y igual pues ahí Diego López podía plantear los sustitutos necesarios para poder refrescar más que nada el medio campo, que era lo que más le afectaba en los últimos minutos del partido. Y se le comía los resultados. Incluso Ariel Holland con su llegada hizo los cambios que él quería. Trajo a Octavio Rivero, se fue Fridicewski. Trajo a ver un castillo que durante toda la segunda etapa lo único que ha demostrado es que no estaba para jugar en Barcelona. Y quizás... Frenen Carabalí ingresó. Desde el punto de vista, si yo pongo a Octavio Rivero en la primera etapa en vez de Fridicewski, quizás Barcelona lo hubiera ganado. Porque Octavio Rivero me parece un mucho mejor 9 que de lo que fue Fridicewski. Creo que te aportó más, más. Octavio Rivero sabe dónde posicionarse. De todas formas diferentes. Octavio Rivero es un 9 un poco más posicional. Creo que es un 9 más goleador. Pero Fridicewski te ayudaba más en la construcción del juego. Y te ayudaba más a arrastrar marcas. Así es. Fridicewski es un tipo de delantero distinto a lo que es Octavio Rivero hoy en día. Más allá de que es un delantero con mejor promedio de gol que Fridicewski, ya que ha hecho 5 goles, si mal no recuerdo, frente a los 9 que hizo Fridicewski en la primera etapa... 6 ya lleva. 6 goles. 6 goles. Es tomar el camino fácil, que es sacar al técnico. Si ya hiciste que el técnico saque a tu... Disculpen. Hiciste que el técnico saque a tu jugador titular, tu Díaz titular, tu figura, tu ídolo, como Damián Díaz, ¿por qué no lo respaldas hasta final de año? Es un tema histórico. Damián Díaz, a mi criterio, es el mejor jugador de Barcelona en toda la primera etapa. Y claro, pero saca a Díaz, lo respalda la dirigencia, quien nunca aclaró la salida de este jugador, más allá de que hubo un comunicado de lo que sucedió. Sienta a Burray, porque lo de Burray no es solo una baja futbolística, lo de Burray es un problema de personalidad. Es obvio, es obvio, porque tú en los partidos de Barcelona, a mi criterio, hasta ahora, todo lo que ha jugado Víctor Mendoza no es mejor ni que el peor Burray. A mi criterio. Yo lo dije, Mendoza no está para ser titular en Barcelona, mucho menos suplente, para nada. No tiene nivel. Barcelona tiene que buscar un arquero titular y extranjero, porque si convoca o trae a uno nacional, esto va a seguir pasando, el mismo ciclo va a seguir pasando y Barcelona va a seguirse hundiendo. Y eso que sí es que donde Ariel Holand llegue a salir, el día de hoy, de aquí a estos días, lo de la dirigencia de Antonio Díaz va a ser totalmente un ridículo, porque si le estás entregando las llaves a un técnico para luego sacarlo después de meses, va a ser totalmente ridículo, a un técnico que te limpió la plantilla, que te trató de limpiar la plantilla y quedas sin director técnico, quedas con un montón de dinero perdido. Sin arquero titular. Y quedas sin una plantilla consolidada, quedas con la plantilla totalmente rota, porque así está la plantilla Barcelona actualmente. Justamente eso, o sea, ¿qué llaves le estás entregando a un técnico? Las llaves de uno de los equipos más grandes por historia, por campeonatos del fútbol ecuatoriano. Entonces, es un tema sensible, porque Barcelona, por historia, está obligado a todos los años, al menos, pelear entre los primeros dos puestos por una de las etapas. Siempre. Bueno, el tema de Barcelona, la verdad que no, yo lo he dicho, no solo es el técnico, no es el técnico, es jugadores, es dirigencia, la dirigencia, cómo se ha manejado, y no solo ahora, sino que a principios de años. Jugadores que se nota en la cancha, o sea, está más que dicho, que la relación técnico-jugadores está totalmente rota, y aparte, el técnico que ha venido a querer hacer lo que se le ha antojado, porque él ha hecho de todo, y yo lo comenté aquí, él ha cambiado quién corta el césped, él ha cambiado los preparadores arqueros, preparadores físicos, todo lo que él ha querido, lo ha hecho. Ha sacado jugadores fundamentales como Damián y Elquito Díaz, que yo escucho a la gran mayoría de la prensa ecuatoriana como viudas, todavía reclamando la salida de Elquito Díaz, cuando él ya no está aquí. Hay que ver el presente de Barcelona Sporting Club, y los jugadores que salieron, ya salieron. Yo creo que no era el momento que debían haber salido, ni la manera, si ibas a hacer un proceso, que están bien los procesos que quieres hacer, y Ariel Holand, perfecto, si quieres hacer un proceso, pero no era el momento en que debías comenzar a hacer esa reestructuración, porque cuando llegó Guillermo Almada a Barcelona Sporting Club, cambió cocina, cambió el plan de alimentación, pero cómo fue haciéndolo, paulatinamente, hasta lograr el 2016 cuando Barcelona queda campeón. El 2015 de Almada hizo una segunda etapa terrible. Sí, pero el 2016 arranca y es porque los hizo paulatinamente los cambios que tenía que hacer. Entonces, si el señor Ariel Holand quería hacer tantos cambios, tenían que haber sido de momento a momento, y los jugadores, si se están echando para atrás, también les perjudica a ustedes, no solo al técnico, no solo a la institución. Y no creas que el problema de los jugadores es solo con Holand, el problema de los jugadores también es con la dirigencia, esto nadie lo dice, los jugadores están molestos con la dirigencia, porque hay problemas ahí adentro. Como después de tantos partidos mediocres en la plantilla de Barcelona, el primer partido que yo veo que de verdad la hinchada sale a criticarle, a gritarle a los jugadores, que para mí, lo que hizo la hinchada de Barcelona, lo tuvieron que haber hecho hace rato. No, 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 no hay que estar a favor nunca de la violencia. No puedes decir eso. No hay que estar a favor nunca de la violencia. Lo que pasó en el aeropuerto fue bochorno. No, 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 eso no, obviamente, pero el tema dentro del estadio... No, sigue siendo un bochorno, Yanino, les tiraron huevos y piedras también. Si le hubiera impactado a un jugador en la cabeza, ¿de qué estaríamos hablando? De un jugador herido por violencia de hincha. O sea, está justificado el reclamo de los hinchas de Barcelona. Disculpa, Diego. Quedémonos ahí con el tema de Barcelona y pasemos a la otra vereda, el bombillo. El club es por Emelec que empató 0 por 0 ante Sociedad Deportiva Aucas, Jorge Aguirre. Bueno, sí, la verdad, mucho nos extendimos en este tema de Barcelona, pero hay que hablar sobre la otra cara del bombillo. No pudo consagrar una victoria contundente a un torneo rival directo como es Aucas porque de llegar a ganar este partido Emelec se ponía en la quinta posición de la tabla acumulada por debajo del Nacional inclusive y también en el tema de los jugadores. Yo creo que Emelec fue mucho mejor que Aucas. Aucas sí fue contundente en la parte defensiva con un Carlos Rolón impecable, John Taneda también de la mejor manera, pero lo que sí yo cuestiono en este partido fue el minuto en el que entran los cambios. Entró Chamba, entró Valencia, entró Manchita Corozo, que le dieron otra cara al bombillo en los últimos 20 minutos. Yo creo que en esa parte de Leonel Álvarez sí pecó en meterlos ya faltando 20 minutos exclusivamente y la verdad no le salió a Emelec el gol porque para mí jugó bien de Emelec de todos los jugadores la verdad de lo que puedo rescatar es a Gustavo Cortés que a pesar de que es el jugador que más cumple con regularidad en el equipo del bombillo y más allá de que Emelec tenga una idea de juego ya establecida como lo hemos venido acá afirmando yo creo que le falta nomás esa finalidad el último toque porque eso es lo que cualquier equipo ecuatoriano peca, juegan bien pero le falta el gol el gol es lo más importante en los partidos pero también la forma en cómo juegas. Y el problema de Emelec es ese que Emelec no cuenta con una plantilla amplia primero amplia segundo que en la parte delantera no tienen un centro delantero que sea titular en un club como el club Sport Emelec y eso se evidenció en el partido contra Kumbaya que tuvieron como 10 oportunidades y ninguna se terminó concretando y terminaron pecando ya sobre el final del segundo tiempo y iban a ser la derrota. Sí una pregunta aquí con mis compañeros quizás si el delantero centro titular de Emelec el señor Castelli no se hubiera lesionado estaríamos hablando de que Emelec quizás hubiera hecho algo más en esta segunda etapa o seguiría igual de hundido por el rendimiento de todos los jugadores o es netamente lo que le falta a Emelec su 9 titular. Emelec claramente le falta un 9 como dijo Jorge Emelec ha venido evolucionando ha venido jugando bien y lo que le faltó contra Kumbaya lo que le faltó contra Aukas es contundencia Maicon Solís es un gran jugador pero no es un jugador que te puede cumplir ese rol de 9 no le puedes lanzar centros a Maicon Solís esperando a que le gane balones por arriba a Michael Carcelen que le saca casi un metro de distancia entonces Emelec le falta ese 9 que como dije al principio del programa es culpa de Torres y de Pilegi que pensaron que con un solo delantero titular como Castelli y con alguien como La Gioia que ya viene quemando sus últimos cartuchos más allá de que pudo hacer goles importantes como el clásico del astillero de la primera etapa no me parece que es un buen delantero suplente para Emelec Emelec necesita un delantero suplente que ayude en estos casos si hubiera estado Castelli me parece que Emelec hubiera podido sacar resultados positivos no digo que podría estar peleando la etapa pero por lo menos Emelec creo que estaría a la altura de Barcelona o un poquito más arriba porque hay algo que no podríamos negar Emelec sabe a lo que juega Álvarez sabe a lo que juega cometió este error el partido contra Aucas en el que hizo los cambios muy tarde para mí no debió haber entrado Corozo muy erratico el jugador buena entrada de Ricaurte buena entrada de Chamba y Ayubique no hizo mucho pero tampoco se le puede criticar porque entró muy poco tiempo y salió de una lesión bueno Paul vamos a un breve corte pero antes escuchemos al técnico del club espor Emelec Leonel Álvarez que dio declaraciones luego del empate entre el bombillo y Sociedad Deportiva Aucas Trabajamos para ganar buscamos tener un equipo que salga como ustedes ven a buscar ganar los partidos y bueno acá no le puedo reprochar a ninguno de los muchachos la manera como asumen todo si hay algún culpable soy yo indudablemente pero seguimos trabajando con el deseo y el anhelo de poder revertir todo eso con buenos resultados regresamos regresamos a Kato Media Sports agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros a partir de las 7 de la noche aquí en su programa deportivo favorito y arrancamos este bloque un poco tristes lamentable porque hoy en horas de la madrugada pasó un accidente de tránsito donde estaban involucrados algunos jugadores jugadores de primera jugadores de otros clubes y personas que ni siquiera son jugadores futbolistas entre ellos está involucrado Marco Angulo jugador de Liga Deportiva Universitaria que de momento está en estado crítico y se confirmó la muerte de dos personas entre ellos Roberto Cabezas jugador de Independiente Juniors y lamentar lamentar la verdad esta pérdida de este futbolista y enviarles un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus seres amados Paul creo que a ninguno de nosotros nos gustaría dar esta noticia más allá de todo tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de informarle sobre todos los acontecimientos que envuelven al deporte y al fútbol ecuatoriano en horas de la madrugada alrededor de las 4 de la mañana en la autopista general Rumiñahui un auto color negro chocó contra una viga que iba a ser instalada en un puente en construcción en dichosa autopista en este vehículo iban 5 personas en las cuales está el fallecido descansa en paz el señor Cabezas y también el jugador de Liga Deportiva Universitaria Marco Angulo quien está en estado crítico está en estado grave y pude conocer el diagnóstico que tuvo al llegar al hospital aquí no somos médicos pero creo que por lo que voy a decir ahora a cualquiera se nos pone la piel de gallina por escuchar todo esto que tengo que decir Marco Angulo va a tener una craniotomía descomprensiva por el hematoma presente al nivel de tejido cerebral procedimiento que ya en este momento se está dando y que fue a causa de una fractura de pelvis neumotorax derecho edema cerebral hemorragia subdural hemorragia subdanoide postraumática y con un soporte ventilatorio avanzado esto significa que el jugador Marco Angulo al momento de llegar al hospital en el que lo trasladaron a la ciudad de Quito no podía respirar por sí mismo tuvieron que darle asistencia respiratoria por una máquina para que el jugador pueda seguir con vida hasta el momento tenemos todavía diagnóstico reservado y lamentable triste y consternados por la situación que acaba de pasar esperando todos que el jugador pueda salir de esta más allá de que sea muy difícil y que los pronósticos de los médicos que han hablado sobre este caso mencionen que es casi un milagro que el jugador pueda salir de esta así es Paul nuevamente enviarles el más fuerte abrazo a todos sus familiares de Roberto Cabezas y a Marco Angulo pronta recuperación que pronto ya esté nuevamente en las canchas demostrando toda su calidad porque sin duda él tiene gran calidad para ser un futbolista y hablemos de su equipo porque Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó ante Orense 2 por 0 y es el nuevo líder de la segunda etapa de Liga Pro señor Jorge Aguirre y si Liga de Quito volvió a estar puntero en la segunda etapa de la Liga Pro a pesar de que ya algunos si sacaba un empate ante el Mítico Orense o una derrota lo daban por muerte a Liga de Quito y otra vez se vuelve a meter en la pelea no primero yo creo que ojalá Liga con esta victoria que fue de gran ayuda en el tema de que la necesitaban porque ya Vitamina Sánchez en los anteriores partidos no venía demostrando una gran idea de juego a la cual se le podía ver en los primeros partidos con los que empezó Liga con esa racha de 5 partidos ganados y también el tema de que esperemos que mantenga este nivel de que vuelva a retomar su nivel porque la verdad que el Liga de Quito se cayó hace varias fechas y si era algo muy cuestionable en el tema de que algunos jugadores no se veían ese rendimiento individual con el que sacaban la guerra la pasión como se le dice acá en el fútbol ecuatoriano y de aquí viene el parón de selecciones y esperemos que los jugadores de Liga no se vuelvan a tomar vacaciones y que ya se enfoquen en ganar la segunda etapa porque sé que va a tener un antecedente de todo lo que ha pasado en los últimos días con la eliminación reciente de la Copa Ecuador que la verdad les costó muy caro allá en el Rodrigo Paz Delgado y esperemos que vuelva a tomarse un nivel y que vayan por un buen rumbo para por lo menos seguir aspirando a ganar la etapa porque está un poco apretada igual así es Jorge y algo que yo lo vengo marcando hace tiempo y se dio en este partido Vitamina Sánchez volvió a colocar de titular a el chico Madison Julio que lo liberó a a Piovi y lo liberó al chileno Cornejo así que cambió Cornejo cambió la verdad ese medio campo se vio un total cambio en esta Liga de Quito pero voy con tu comentario y a Nino pero escuchemos primero a Fernando Cornejo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito La para que hubo en el primer tiempo ahí se bajó un poco pero sí estábamos con esa intensidad de presionarle y de recuperar alguna pelota para esas transiciones rápidas No sabemos que el Liga es un equipo grande que van a estar en las exigencias pero que también nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros no habíamos tenido resultados muy buenos anteriores pero hoy día pudimos lograrlo y pudimos seguir estando primero en la tabla Obvio totalmente de estar pendiente ayer de los partidos de Independiente para salir con esas ganas de quedar solos primero depender solo de nosotros y creo que esas fueron las indicaciones del profe de querer salir con todo y quedarnos primero en la tabla Estoy contento de poder jugar es lo que quería en la primera etapa donde tuve pocos minutos y al final la competencia me está volviendo a dar esa ilusión de todo jugador de marcar goles y feliz también porque además de mi paso el club viene también alzando y tratamos de que al final del torneo los objetivos colectivos son lo primordial que alcanzan un torneo internacional y vamos a pelear la etapa hasta el final El campeonato está duro Liga es un rival complicado de jerarquía y bueno nosotros venimos haciendo una gran campaña creo que es un momento donde perdimos pero no podemos perder el enfoque seguimos con esa ilusión de pelear la etapa quedan seis fechas nosotros tenemos partidos locales que tenemos que hacernos fuertes y bueno también sacar de visita resultados positivos Diego retoma las palabras que dijiste sobre Madison Julio la verdad es que yo el partido que vi vi un partido en el que Liga de Quito todavía se le puede seguir criticando siento que Madison Julio fue lo mejorcito que tuvo Liga de Quito dentro del campo y si Liga de Quito venció a este Orense es por lo que yo venía mencionando desde que estoy en el programa a Orense no le iba a dar para ganar la segunda etapa a pesar de los partidos que venían en alza y como aún tal vez se pueda seguir manteniendo pero lo del partido ayer fue literal a mi criterio la defensa de Orense un partido para el olvido muchos espacios le ganaban la espalda fácil entonces Liga de Quito tal vez hizo su trabajo pero sigue sin convencer sigue sin convencer y si es una victoria que necesitaba la plantilla de Vitamina Sánchez porque por todo lo mal que estaban pasando creo que los últimos tres partidos que pasó en Liga Pro solo rescató un punto así que es una victoria de oro que lo vuelve a catapultar de nuevo al liderato de la Liga Pro pero siguen sin convencer es un nivel que para mi no le da para ser campeón del campeonato ecuatoriano tal vez es verdad que las irregularidades del campeonato marcan esa diferencia por la cual pueda seguir siendo líder pero si Liga no trabaja en los despliegues a la hora de defender en lo que le falta en el ataque y que su goleador vuelva a estar fino como antes para mi se le puede seguir escapando del campeonato Así es Yanino creo que la irregularidad es lo que marca en todos los equipos porque hasta la misma Liga de Quito que es el actual puntero independiente del Valle que era el actual el puntero antes de Liga de Quito antes de esta fecha número 9 ninguno de los dos convencía totalmente en el fútbol pero Juan Pablo este Orense que cae ante Liga de Quito todavía sigue peleando por la etapa porque está solo a tres puntos Sí Orense aún puede pelear por ser finalista claramente también en Muchukruna independiente del Valle entonces estamos hablando de la irregularidad completa de la Liga Pro porque tenemos casi que siete equipos que aún pueden pelear por ser finalista y enfrentar en una hipotética final a independiente del Valle entonces esto de Liga de Quito se recuperó también tuvo como que algo de suerte en el sentido de que se enfrentaron Muchukruna independiente entonces si uno de los dos se iba a restar puntos o los dos juntos se iban a restar puntos como pasó empatando entonces Liga de Quito le sirvió este resultado para crecerse como equipo un poco más pero también cabe resaltar que le hace falta también su goleador un poco Alex Arce que se ha venido desinflando un gol en siete partidos me parece que para el promedio que venía registrando es bastante poco A mí a mí me parece injusto este reclamo que le hacen a Alex Arce porque parece que nos acostumbramos a agarrar el teléfono abrir una aplicación de estadísticas y ver cuántos goles lleva el delantero en cada cuántos partidos hay que ver los partidos y hay que hay que ver cómo ayuda a Arce en este ataque de Liga de Quito Alex Arce no solo sirve para hacer goles más allá de que de una asistencia contra Orense también es un jugador que te abre demasiados espacios recordemos el partido contra Delfín en el cual marca y más allá de marcar fue el mejor jugador de Liga en la cancha más allá de haber perdido ese partido porque le clarificaba los ataques a Liga Alex Arce bajaba casi a tres cuartos de cancha a diez metros por delante de la media cancha en ataque recuperaba bolas aguantaba bolas se las distribuía a sus compañeros a sus extremos a Ramírez a Estupiñán que en este partido contra Orense supo dar una asistencia a Ramírez que la verdad lamentable lo de la defensa de Orense seis defensas de Orense contra uno de Liga y les hicieron gol terrible lo de la defensa de Orense pero bueno conocemos el historial del equipo machaleño en la sierra y pareciera que es su punto débil como aquel Guayaquil City que con Paul Gavilanes casi nunca supo sacar puntos allá y Alex Arce que para mí está haciendo un buen trabajo creo que el problema de Liga venía siendo el problema de la media cancha Vitamina Sánchez que le había quitado protagonismo a Madison Hull en los últimos partidos y ahora el chileno Cornejo quien supo de alguna manera callarle en la boca a todos sus distractores y hacer un verdadero golazo pegándole de bolea y clavándola para marcar el primer gol y que abriría un partido que para mí fue de un solo equipo porque solo estuvo Liga de Quito en la cancha yo no recuerdo en un solo ataque de Orense ni tampoco recuerdo una situación de peligro en la cual haya habido no sé peligrosidad de parte de los delanteros de Orense Parral es un poco nulo pero bueno esto es más beneficio de la delantera de Liga y también de su medio campo bueno Paul ahora revisemos la tabla de posiciones como queda esta novena fecha antes del parón por eliminatorias sudamericanas en primer lugar Liga de Quito con 19 puntos el único puntero independiente del Valle con 17 Universidad Católica Muchugruna y Orense con 16 unidades cada uno el nacional ya en la sexta casilla ya un poco rezagado con 14 unidades Macará con 13 y Barcelona ya en la octava posición con 13 unidades pasemos a la parte baja de la tabla donde veremos equipos como el Club Sport Emelec Deportivo Cuenca y vemos en la novena posición técnico universitario con 12 el mismo puntaje que Libertad Delfín con 11 Inbaura con 10 Deportivo Cuenca con 8 unidades el Club Sport Emelec con 7 Aucas con 5 y en la última posición Cumbaya con 4 puntos en la décimo sexta casilla pero bueno dejemos quedémonos ahí de momento con el tema Liga Pro de aquí hasta la otra semana porque habrá un parón importante por el Minatoria Sudamericana donde Ecuador estará jugando su partido ante Paraguay este jueves y el próximo martes ante Uruguay pero ya regresamos con eso en el último bloque de Catomy Sports regresamos regresamos al último bloque de Catomy de Esports y agradecerles nuevamente por su fiel sintonía noche a noche con nosotros y dejamos a un lado Liga Pro que ahí de momento tranquilos que todavía falta mucho para esta que concluya esta segunda etapa y para ver quién será si habrá final o si no habrá final pero pasemos al tema selección porque ya este jueves juega la tricolor la selección de todo un país y juega ante Paraguay y los convocados por Sebastián Becacese ya comenzaron a arribar a la casa de la selección desde este fin de semana jugadores como Yaimar Medina que van como invitados como sparrings Alan Obando que también llega como sparring del Barcelona Sporting Club ahí está Moisés Ramírez Kentri Páez ya ha jugado la mayoría de los jugadores ya están en la casa de la selección ya quedan unos pocos nomás de llegar Giannino Falloni si la verdad es que espero que pueda dar el golpe sobre la mesa a la selección contra una de fútbol porque mencionaba anteriormente el partido contra Paraguay es uno de los partidos más importantes que tenemos en estas eliminatorias más aún si lo hacemos como locales Sebastián Becacese ya no puede arriesgar en este partido tiene que poner a los titulares que deben ir para el encuentro así que nos debemos llevar el resultado porque donde lleguemos a perder locales contra Paraguay que con esos tres puntos ya casi casi que se nos ponen por delante sería algo que nos podría llegar a complicar una cómoda clasificación por así decirlo al Mundial en los 2026 tú dices los titulares debe poner los titulares ¿quiénes son esos? al menos en la defensa sabemos quiénes son los titulares en el medio campo creo que también Moisés Caicedo pero de ahí en adelante ¿quiénes son los titulares? la verdad considero que tal vez por no arriesgar mucho Sebastián Becacese vaya a arrancar nuevamente como siempre con Ener Valencia pero yo espero y le pido a Sebastián Becacese que le dé la oportunidad a don Leonardo Campana que mientras él marca golazos de volea para darle la victoria a su equipo sobre el final otros fallan manos a manos impresionantes en Europa nombres diga nombres usted sabe quién diga nombres si el delantero titularísimo en la selección de cotidiana de fútbol es titular en Europa Kevin Rodríguez pero tiene manos a manos que manda la pelota al córner porque no sé si el partido reciente de Europa League en que manda una pelota al córner no me pueden decir que aporta el juego porque teniendo mano a mano clarito como delantero no lo puede fallar por jugadas como esas la de la semana pasada yo lo repito yo lo repito no es que yo tenga algo en contra de Kevin Rodríguez pero ahí me rectifica lo que yo he dicho que el jugador no tiene tanta técnica para ser un delantero bueno en realidad Kevin Rodríguez no es un delantero fijo no es un delantero que se mueve solo por el área ya sabemos como juega el señor Rodríguez siempre juega por el frente de ataque pero me parece raro que solo mencionen como se come el gol y no como genera el espacio para tener su oportunidad de gol porque en la defensa del equipo contrario habían cuatro Kevin Rodríguez hace una diagonal desde el lateral y se pone en las espaldas del defensor para quedar frente al arquero el pase es de compañero el pase es porque se genera el desmarque ahora comparemos con Campana que es un golazo señor Campana felicitaciones por el tremendo golazo que le hizo el Toronto pero un centro magnífico de Suárez y la defensa del Toronto que parecía que estaba viendo las mariposas tuvo tiempo para controlar y para definir como en el sudamericano como en el sudamericano señor el gol de Leonora Campana fue control de pecho y volea no se donde saca que tuvo tiempo para acomodarse control de pecho y volea eso no lo haces en un segundo el viernes tu decías que Campana tenía que estar como titular ante Paraguay no yo dije le doy la fe de que Campana pueda estar en la selección pero semana antes tu venías a retratar pero claro es que me di cuenta de que hace tiempo yo estaba igual que con Rodríguez así que yo le quiero dar la oportunidad a Campana pero es que acá parece que solo hablan de uno hace gol y el otro hace gol como si solo hubiera blanco y negro y no gris a ver pero aplicando la lógica pero es que no hay gris Kevin Rodríguez suma minutos en Europa te lo acepto pero en esos minutos no marca diferencias no marca pases no marca goles y no solo son estadísticas es el partido completo si el Unión San Angelus no mete a otros jugadores es porque no tienen a nadie más el señor Jorge dijo que le gustaría más y nos preguntó ese día que quisiéramos que un jugador ríguen de su culo vino en la selección o que no rinda en el club o rinda en la selección pero no rinda en ninguno Kevin Rodríguez ha rindido mucho más en la selección que en su club y mucho más que Leonardo Campana pero en la selección en la selección me van a decir que no ¿cuánto? ha hecho dos goles y una asistencia ¿y Campana cuánto tiene? ¿y Campana cuánto tiene? ¿cuántos minutos tiene Campana? ¿cómo que Campana viene siendo convocada a la asistencia titular desde el 2019? parece que el señor Jorge Aguirre solo sabe hacer gesto y no hace nada porque son pasos similares ninguno se saca más de 10 partidos de diferencia pero son no ya puede que no digas que son más de 10 partidos de diferencia pero solo son dos goles y una asistencia de diferencia pero aplicando la lógica que te gusta ¿es eso o nada? que el desmarque ¿en cuántos minutos? ¿es eso o nada? ¿en cuántos minutos? ¿es eso o nada? Jorge Aguirre para usted quiero que me diga nombre por nombre cómo debería formar Sebastián Becacese línea por línea el día jueves ante la selección paraguaya ¿en el arco quién debería estar? Hernán Galínez defensa tres centrales Félix Torres William Pacho y Piero Incapié por carrileros Pérez Estupiñán y Ángelo Preciado Moisés Caicedo y Alan Franco en la mitad de la cancha y yo voy con tres en el frente de ataque voy con Leonardo Campana Enero Valencia y le doy la confianza de nuevo a Gonzalo Plata pero se me está saldando del medio campo Moisés Caicedo Alan Franco Estupiñán y Ángelo Preciado y bueno ahorita que comparan a Kevin Rodríguez y a Leonardo Campana bueno ya no les voy a criticar no le voy a criticar si en los partidos o no lo de Leonardo Campana para mí es muy de méritos de que ya esté en la selección los números ya los compañeros la verdad tienen que darnos absolutamente igual me da igual si Leonardo Campana tenga 10 partidos y tenga un gol para mí tiene que venir a aportar a la selección por más de que esté jugando bien en el Inter de Miami si no ríe en la selección pues se le va a criticar porque no ríe en la selección pero igual hay que hacer el gesto de llamarlo y con lo de Kevin Rodríguez no es un delantero centro por favor es un extremo por izquierda si en el Unión San Quilós de Bélgica si Kevin no aporta en el juego no hay nadie más en ese equipo se le fueron las figuras se le fue el español este puertas pero la verdad es que para mí Kevin sí aporta en la selección para mí la última que tú criticaste el partido contra Brasil para mí fue la única jugada que tuvimos en el primer tiempo y viste que no se tardó uno pero es que fue el único jugador si no es Kevin Rodríguez ¿quién más es? nadie pero tampoco puedes decir que es una actuación destacada que te aporta que te aporta en un partido cuando es una jugada en 90 minutos nadie dice que Kevin Rodríguez es figura en la selección nadie dice eso decimos que aporta mucho más de lo que ha aportado Campana y que a Campana se lo juzga menos que a Kevin Rodríguez pero señor yo no me gusta hacer la comparación a mí de Leonardo Campana con Kevin Rodríguez dentro de la selección porque son son panoramas distintos porque no se le ha dado la misma oportunidad que se le ha dado a Kevin Rodríguez que a Leonardo Campana Leonardo Campana con tres técnicos nunca se sentó en la selección con tres eso ya no es problema de idea de juego eso es problema del jugador pero Kevin Rodríguez tampoco está sentado como un jugador así que ¿por qué hasta el miedo se le critica la llamada de Kevin Rodríguez a la selección porque Kevin Rodríguez porque la gente vive del recuerdo puede que haya aportado a la selección en ciertos aspectos pero sigue sin ser un delantero consolidado entonces si no a Kevin Rodríguez yo no critico el llamado a Kevin Rodríguez entonces critica su rendimiento entonces se critica la posición en la que juega entonces no tiene que jugar como centro delantero lo que critico de Kevin Rodríguez es que lo quieren poner por encima de jugadores como Leonardo Campana que Leonardo Campana por lo que se tiene que medir a un jugador para ser llamado a su selección es en su presente futbolista tú mismo le estás diciendo Kevin Rodríguez no viene en buen momento es el que juega más pero Leonardo Campana viene jugando bien y no lo llama eso es de lo que tú te estás refiriendo eso es lo que yo me estoy ya y está bien pero ahora que esperemos que lo ponga Leonardo Campana porque para mí deben ir dos delanteros uno que vaya a chocar con Gómez y con Alonso y uno que le abra más los espacios entonces para mí Leonardo Campana y Enner deberían ser los titulares la gente no espere que Campana vaya titular van tres en ataque y Campana no va a ser titular lo normal sería que Campana no vaya lo que a mí me gustaría es otra cosa pero lo normal creo que tanto por experiencia y por no querer arriesgar aunque sea un partido importantísimo y creo que el mejor en el momento ahí arriba es Leonardo Campana sin lugar a dudas es que no termine jugando Leonardo Campana aunque ojo está Alan Minda también mercado Alan Minda de extremo así como analizamos a nuestra selección también hay que analizar los convocados de la selección uruguaya que será uno de los rivales que enfrentaremos en esta doble fecha de eliminatorias y la selección paraguaya también lanzó su convocatoria al mando de Gustavo Alfaro pero primero veamos la selección uruguaya que Marcelo Bielsa convocó el día de hoy a Sergio Rochet Darwin Núñez que regresa a la selección charrúa a Jordi Andarras Caeta nombres importantísimos y pesados señor Juan Pablo Cortés así es a simple vista José María Jiménez también Oliveira pueden ser jugadores que sean complicados ojo que lo de Quique Oliveira es criticado creo que es lo que más se le critica a la lista de Marcelo Bielsa no tanto por la prensa internacional sino por los mismos uruguayos y hay que ver pues como le va a esta selección uruguaya actualmente con las problemáticas declaraciones de Luis Suárez y eso que el día de hoy Federico Valverde que está entre la lista de convocados salió a ratificar lo mencionado por Luis Suárez dijo que en ningún momento lo que mencionó el pistolero fue exagerado y que le da toda la razón a él por encima de su técnico que lo está llamando así que hay que ver cómo se encuentra ese vestuario para el partido ante Ecuador tienen que ser profesionales yo a mí nunca me ha parecido esto de que los jugadores dominen un vestuario siempre es el técnico por delante de los jugadores y por delante del técnico la dirigencia de club o selección los jugadores nunca van a tener el poder de dirigir ningún tipo de vestuario el que mande es el técnico y la dirigencia por eso mismo es complicado que a mi criterio el mejor jugador de la selección uruguaya vaya en contra del técnico de frente ante la prensa sin pelos en la lengua uno de los actuales referentes sobre todo como es Federico Valverde y con mejor actualidad medio campista del Real Madrid que se espera que sea titular en todos los partidos para los que esté disponible por eso dijo por eso hay que ver si le gustó lo que dijo Marcelo Bielsa Federico Valverde porque si Marcelo Bielsa se caracteriza por su carácter y por las decisiones que toma que no le sea sorpresa que lo quiera banquear no lo creo le van a terminar preguntando igual revisemos la convocatoria de Gustavo Alfaro al mando de la selección paraguaya que ya lanzó la semana atrás donde hay nombres también muy interesantes como Enciso el mismo Alex Arce jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito Jorge Aguirre bueno si la verdad yo aún considero que deberíamos ir con dos delanteros en el tema porque los uruguayos son muy fuertes en sus sagas defensivas como vemos ahí a Valbuena Gustavo Gómez el actual capitán de Palmeiras Duarte Junior Alonso Cáceres el que no dejó pasar a Vinicius Junior ahí en su partido en Asunción yo creo que el partido fijo va a ser en el mediocampo donde un Moisés Caicedo y un Alan Franco tendrán que sacar presión sobre Miguel Almirón Ramón Sosa Junior Enciso el jugador del Barrington que lo viene haciendo de la mejor manera y esperemos que la tricolor querida saque una victoria contundente ante esta selección de Gustavo Alfaro que se creció ante esa gran victoria merecida ante Brasil y que va a ser un bonito duelo la verdad de analizar Juan Pablo Cortés así es Paraguay que lo he mencionado en otras ocasiones el mayor como que problema no son los jugadores es el técnico Gustavo Alfaro el mayor problema para Ecuador porque es un técnico que conoce a la perfección por decirlo de alguna manera a muchísimos de los jugadores que va a enfrentar esta selección paraguaya el día jueves entonces al conocerlos tanto al ver formado un círculo de buenos tratos ir a un mundial entonces me parece que es algo que va a pesar mucho y que ojalá ojalá Ecuador pueda sacar los tres puntos bueno quedémonos ahí por el día de hoy porque ya es hora de irnos será hasta el día de mañana que estaremos con mucha más información de lo que será estos partidos por fechas de eliminatorias donde Ecuador jugará ante Paraguay y Uruguay además recordar que la selección sub-16 está participando en el sudamericano sub-15 allá en Bolivia ya tuvo su primer partido ante la selección charrúa el día sábado y empató uno a uno y el día miércoles estará jugando ante Argentina así que enviarles el mayor de los éxitos a los jóvenes futbolistas de nuestra selección ecuatoriana sub-16 eso ha sido todo con nosotros el día de hoy y los esperamos mañana con mucha más información y mucho más análisis futbolístico de lo que será nuestra participación en eliminatorias sudamericanas con la selección ecuatoriana gracias el día de hoy la selección